Es un placer estar hoy aquí, representando a la Facultad de Ciencias Sociales, Públicas y de la Comunicación y a todos los que formamos parte de ella. Hoy es un día, sin duda, un gran día para nosotros y en gran medida cumplimos hoy. Un día en el que podéis sentiros muy orgullosos por todo el esfuerzo y el trabajo que habéis realizado a lo largo de todos estos años. Cuando comencé a redactar estas palabras, vinieron a mi mente muchas imágenes de los momentos que seguramente habéis vivido dentro y fuera de las clases y de este campo. Pensé en la mezcla de emociones y sentimientos que seguramente sentís en este momento y que también compartimos nosotros, vuestros profesores y, cómo no, vuestras familias y amigos que os han acompañado en este proyecto. Permitidme que os diga en nombre de todos ellos y de nuestra Facultad que estamos muy orgullosos de vosotros, orgullosos del camino que habéis recorrido y por lo mucho que habéis evolucionado y madurado en este tiempo. Para nosotros es un momento muy especial. Pedimos gran satisfacción por todo el trabajo que habéis realizado. Un profundo arraigamiento porque nos habéis dejado acompañados en esta etapa trascendental de vuestra vida. Pero también, cómo no, tenemos esfuerzo de pena. Porque sabemos que aunque debe ser así, también pronto dejaréis nuestros cargos. Y con él, sus clases, las charlas en torno a la geografía, al servicio de deporte, a nuestra secretaría. Y esto significará en el fondo que nuestra colaboración ha terminado prácticamente. Todas las experiencias y emociones que habéis vivido aquí os acompañarán y ayudarán, sin duda, en esta nueva etapa que iniciáis. Os lleváis grandes amigos, muchas anécdotas y seguro que también muchos apuntes, trabajos y alguna que otra resolución. Guardadlo todo en vuestra mochila de la experiencia. Todo ello os ha hecho crecer, aprender y madurar, que será muy útil en el futuro. Habéis tenido ya la oportunidad de entrar en un impacto en el mundo profesional. Vuestras prácticas, agencias, empresas, instituciones, os han brindado la ocasión de conocer la próxima estación de vuestro viaje. Sabéis que el mundo está cambiando mucho y lo está haciendo cada vez más rápido. Decía alguien este que no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de comprensión en el que lo hemos creado. Pero vosotros podéis estar tranquilos, estáis preparados para hacerlo. Tenéis el talento y la formación necesaria para aportar valor a nuestra sociedad. Contáis con todo lo que se necesita para poder enfrentaros a estos cambios. Tomad las ritas de vuestras vidas. Ponéis pasión en lo que decidáis hacer a partir de este momento. Sea lo que sea. Y desarrollad vuestro potencial y talento. El mundo real es en gran medida un aliento con formas desconocidas. Algunos de los callejones y zonas oscuras. Pero también es un lugar lleno de habitaciones con retos interesantes que os están esperando y que seguro que os harán aprender y evolucionar como personas y profesionales. Se abre entre los unos, está no la puerta y es lógico que sintáis un cierto vertigo. Asumid riesgos y permitiros equivocaros y fracasar. Como señaló un poco por la opinión en el discurso de la traducción de la Universidad de Harvard, el fracaso no es divertido. Es duro. Pero tiene beneficios inesperados. Las decepciones y fracasos nos enseñan muchas veces cosas que no habríamos podido aprender de ninguna otra manera. Recordad el poder de las cosas pequeñas. El éxito que tanto deseamos y perseguimos es muchas veces el efecto acumulado de pequeños hábitos que marcan la diferencia. Con constancia, podréis llegar a todas partes y lograr vuestras metas. Y estáis preparados. No quisiera terminar estas palabras sin referirme a vuestros padres, familiares y amigos a los que también han unido nuestro querido director. Ellos os han ayudado mucho en estos años. Sin ellos, este viaje no hubiera sido posible. Agradecerles su apoyo incondicional, su paciencia y su compañía seguramente muchas veces silenciosa. Recordad que ser agradecidos nos hace más felices. Me gustaría concluir agradeciendo a todas las personas que han hecho parte de este organización de este evento. A nuestro personal de secretaría, y muy especialmente a Jorge Inversa, a nuestros técnicos, conserjes, al equipo de Canal, y muy especialmente a Susana y Andrés, como dice, de Canal Estudiantes. Sin el trabajo y ayuda de todos ellos, este motivo apto no hubiera sido posible. Enhorabuena a todos y a todas. Estamos muy orgullosos de todos vosotros. Agradecerles a todos vosotros. Buenos días, queridos alumnos, familiares y compañeros de la universidad. Es un honor y una responsabilidad para mí esta oportunidad que me habréis brindado al elegirme madrina de graduación. Por lo que no puedo más que daros las gracias. He de reconocer que cuando Claudia me dijo que me habían elegido madrina, no sabía muy bien lo que significaba, ya que cuando yo me licencié no pude ir a mi graduación y, como muchos ya sabéis, es mi primer curso completo en la universidad. Después, cuando Luisa me contó lo que significaba, me ilusioné al darme cuenta que ese cariño que os había cogido era recíproco. Y también me asusté porque tenía que daros un discurso, así que intentaré hacerlo lo mejor posible. Durante mis años en agencias de medios he tenido el placer de formar a varios becarios y juniors que empezaban su carrera profesional. Algunos de ellos a día de hoy están por el campo publicitario, pero otros han llegado a ser grandes directores de cuentas. Gracias a este bagaje formativo me di cuenta que, por un lado, lo que me gustaba era el tema de la enseñanza. Y, por otro lado, que había dos características que tenían todos los que llegaban alto, que eran las ganas de aprender y, sobre todo, que sabían escuchar. Chicos, dejad que vuestros futuros compañeros de trabajo os cuenten. Aprended de ellos y con ellos, tanto de sus errores como de sus éxitos. En esta profesión, tan importante es tener los conocimientos como contar con un gran sentido común. En publicidad, uno más uno no son siempre dos. Todo depende de algo, todo puede cambiar. Campañas que un año son un éxito, al año siguiente pasan desapercibidas. Por eso es tan importante el sentido común. Cuando le hacéis un producto para gente joven, pensad en lo que os gusta. Cuando sea para los serios, hablar con vuestros abuelos. Estos conocimientos os permitirán poneros en el lugar del consumidor, que, al fin y al cabo, es el que manda en el mercado. Hace nueve meses que entré por la puerta a vuestras clases con muchísimos miedos. Seguro que más que vosotros. Pero con un único objetivo. Quiero intentar mostraros mi pasión por la publicidad y enseñaros un poquito de lo que sé sobre este complicado sector. La universidad nos ha dado durante estos cuatro años los conocimientos que necesitáis para desarrollar la profesión publicitaria. Ahora tenéis que salir al mundo laboral y demostrarlo. La etapa que ahora iniciáis es para mí una de las más complicadas de la vida profesional. El decidir por dónde encamináis vuestra vida. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a casa de mis padres? ¿O lucho por un trabajo en Madrid? ¿Intento trabajar recreativo? ¿O me busco algo más tranquilo? Si me admitís un consejo, igual que se lo digo a mis hermanos que son de vuestra edad, aprovechar para intentar hacer todo lo que queráis. No os quedéis pensando en lo que podía haber pasado si os hubierais atrevido. La mayoría de vosotros no superéis los 25 años. Ahora tenéis la fuerza y las ganas para comeros el mundo. Así que no os acomodéis. Luchad por vuestro futuro. Iros fuera de España si queréis. Probar suerte como creativos, como ejecutivo de cuentas, lo que queráis. Eso sí, buscar una producción que os haga feliz. Tenéis por delante más de 40 años de trabajo. Es demasiado tiempo para hacerlo en algo que no os guste. Así que probad para no confirmar. Conformados con vivir esperando que lleguen los días para salir de trabajar. Sino que cada día sea fin de semana. Ahora que ya os he echado un poco la charla de hermano mayor, que no de madre, os tengo que decir que os voy a echar muchísimo de menos el año que viene. Habéis sido una promoción increíble. Espero que por lo menos las siguientes sean la mitad de buenas que vosotros. Sois un grupo con un talentazo sorprendente. Muchos no sois conscientes. Pero solo ver las cosas que habéis hecho en el publicatese es para quitarse el sombrero. Muchísimas gracias por portaros también conmigo en esta nueva etapa para mí como profesora. Me lo habéis puesto muy, muy fácil. Disfrutad, chicos, de este nuevo camino que hoy comentáis. Pero recordad que cuando consigáis un EF, que estoy segura que lo vais a conseguir, tenéis que venir a mi casa a contaros. Muchas gracias. 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 Gracias.